bueno a noel a le dice así va la red y sean todos bienvenidos al canal de su azúcar unos azúcar uno y ustedes son mi limones bueno mi limones se bromo y se enfuñó todo a no en allá ustedes saben la lo que le tiró pues yo le subí el vídeo no verdad lo que les tiró pues tengo porque fue a noel que empezó con la tiradera acá alcángel y alcángel pan llegó y le tiró y ahora a noel a luego le tiró una y oigan lo que le está diciendo alcángel a cada una tiradera diciendo que me va a destruir la carrera cabrón y yo no tiene tirado todavía cabrón y tú eres un meme cabrón ya tú eres un meme tú no eres ni una leyenda si la gente supiera ay 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 Usted es una gran porquería y el cabrón, hay que tirarle así porque ustedes no son hombres, no tienen cojones para ir de frente. ¿Qué pasó cabrón? Vamos para encima, no hay cojones para eso. Lo que hay es cojones para él. A ti amo cabrón, para mamarme el bicho bien cabrón y hacerse para ser como hermano. Para ahí doblarse y debajo del agua empezar a hacerme porquería porque de frente no pueden papi. Porque les meto en la cara. Por eso cuando te veas te voy a meter en la cara, a ti no te salva de esta. Ay mi madre. Nadie te va a salvar de esta. Escucha. Te tiré en un ritmo cabrón sentimental de esa agua. Imagínate si este cabrón te la prende en la cara con un ritmo diabólico y te moriste. Tira la mierda esa para rematarte bobolón. ¿Tú sabes por qué tú vas a tirar una segunda? Pues tú sabes que no hiciste nada con la primera. Salí de eso. Cabrón, me tiraste la primera. Te azoté, te azoté con un par de fotitos y un par de videos y te lo maté. Y dale, tira para rematarte otra vez. Y recuérdate que mis canciones y mi música, ¿sabes? Cuando a mí me sale el bicho, tú hiciste un marketing. ¿Cómo, cómo, cómo, un media tú? Como si en entrevistas para hablar de mí, la han bebicho. Yo no voy a hacer ninguna entrevista. El objetivo es, mi limón, porque hay muchas personas que quizá ustedes no saben. A mí me gusta como eso de tiradera y esto. Esto es como que me gusta. Eso entre Alcángel y Anuel. Alcángel y Anuel. Ustedes saben todo lo que le dijo, pues, Alcángel, ¿no es verdad? Ahora, Anuel A le dice, Alcángel, que él como que es nada. En la canción, lástima que yo no, o sea, no puedo poner la canción aquí porque si la pongo, ustedes saben. A ver, el reutor y no quiero ver mi video, ¿eh? El punto es que ahí le dice que Alcángel no es nada, que él incluso ahí, como ustedes ven, que presentó un muñeco arrancándola hasta Alcángel y le dijo, ya ustedes saben de todo. El punto es que Anuel A está buscando la forma, le está tirando, ya ustedes saben, con todo Alcángel y es provocando a que Alcángel, pues, vaya y le ponga, pues, la querella, ¿saben? Entonces, la persona, tengo entendido que la persona que hacen eso en Puerto Rico, que son de tiradera, de esto, reggaetón y esto, que es lo que hace Alcángel y Anuel A, y muchos, pues, artistas más, ellos se pueden tirar y se pueden hacer ellos mismos, ya ustedes saben, y no pueden ir y que a poner querella y nada, porque entonces después dicen, ah, según también dicen que el auto, que ustedes saben que también Anuel A le tiró al AIFA, también, y resulta que dicen, ustedes saben, hace poco, que un carro que tenía, pues, el alfa, apareció quemado. Dicen que, cuidado, si fue, si fue Anuel, no estoy confirmando nada, pero esos son los rumores que se escuchan, o sea, si fue como que mandaron o esto, pero muchas personas dicen que eso puede ser que fue en DRD, fue, pues, de, o que fue mandado de, pues, ya ustedes saben, de PRM. El punto es que ellos están, porque ellos como que van provocando, que es lo que está haciendo Anuel A, que Alcángel vaya y ponga la querella, para entonces después decir, ah, tú estás viendo que esto, porque ellos tienen que resolver entre ellos, pero Anuel A le está tirando fuerte a Alcángel, está tirando, y es, y es, tengo entendido que eso es real, eso di que no es, mi limón, le dije que eso di que no es, y que hay, no, eso es que si ellos se agarran, ya usted puede saber, que incluso se pueden quitar tala, ya ustedes saben, y eso es así, es una tiradera, parece que que ello es, bueno, ya esto, esto es. Entonces, el punto es que ya usted vio todo lo que le ha tirado, lo que Anuel A le ha tirado, pues, o le ha devuelto Alcángel. Dejen su comentario aquí abajo y digan qué ustedes piensan al respecto de eso, mi limones. También qué ustedes piensan de lo que dijo, pues, Alcángel. Anuel A le dice Alcángel que él se está aprovechando de la inocencia y se está tirando fotos, pues, con su hijo, Pablito, y que es lo que le va a pasar, eso no se hace, que cuando Anuel A lo agarre, le va a entrar a bofetar y ya le dice que él es un bicho, ya ustedes saben, pero dicen la palabra, porque ustedes saben, ustedes saben, y todo eso, parece que Alcángel se tiró esa foto o subió esa foto, pero Anuel A dice que él no conoce al hijo de Anuel A y que por qué se está aprovechando y que por qué se está tirando fotos y que cuando Anuel A lo vea, le va a dar su salsa, eso dice mi limones. Como le voy a, le estaré leyendo un poquito aquí, donde dice, tú no eres competencia y tampoco negocio, lambe bicho, por eso es tú que tú tienes que mamárselo al conejo, ya ustedes saben, tírame, para poder pegarte, ay, 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 yo estoy donde estoy y es hecho más dinero que tú, en esta, es, es logrado más que tú, porque soy mejor que tú, tú tienes canciones de tu álbum que lleva un mes y no llega, no llegan ni al medios millón de view, te va como a morir para qué, para qué, porque él sigue tirándose fotos con su hijo, aprovechándote de la inocencia de él y sin él saber y sin conocerte, tú eres un ratón humano, ya ustedes saben, tú eres un bobo criado, coge, bofetá, donde, donde te vea, te voy a meter en las caras y te voy a grabar, lambiendo, ya ustedes saben, para que todo el mundo te vea por. El punto es que Anuel dice que cuando vea al cángel le va, ya ustedes saben, va a ser como así, y va a mirar y qué pajarito, eso le está diciendo Anuel, ah, pero el punto es que la tiradera también al cángel le ha tirado, ya ustedes saben bien, bien, a Anuel, ah, donde muchas personas están diciendo que, y también una de esas tiraderas, pues Anuel, ah, ustedes saben, al cángel le dijo, a Anuel, ah, que él no comparte con su hijo, él no está con su hijo, ustedes saben que ahí está mencionando a Cataleya, y el cángel dice que él sí vive con sus hijos y él comparte con sus hijos, pero también Anuel, ah, en una de las tiraderas, pues, le dijo de que él, él, como que el sueño de él, que él quiere estar como con sus dos hijas, y ustedes saben cuáles son, son dos hijas que Anuel, ah, tiene, ¿no verdad? Cataleya y la hija, pues, de la chica, la colombiana. Así va la red de Milimones, ¿qué ustedes piensan al respecto de eso? ¿Cuál es tu favorito? Pero, digan ustedes, ¿dónde también Anuel, ah, ha estado, pues, posteando, pues, luego de que Alcanje haya subido, pues, su, la canción, la tiradera, le subió, ¿dónde dice que tienes, pues, 690K, no verdad? De vista, y de me gusta, tiene 18.000K, ¿ok? Entonces, en una le puso a Anuel, aquí abajo, si te encanta el perico, ya ustedes saben, el único, huele, aquí eres tú, vos la, vos la vendías, yo no me la metía, ya ustedes saben, así va la barnota. Entonces, dice así, dice así, yo te mato, ya ustedes saben, siempre con hechos, real, cien veces mejor. Tú estás en perico, ya ustedes saben, y borracho, inventándote lo primero que el precio, que el perisco te dice, o sea, que se está inventando lo que, lo que es la barnota, Milimones. ¿Qué ustedes piensan al respecto de esa tiradera? De Anuel, ah, digan, dejen su comentario, ¿a quién usted va? Anuel, ah, o Alcángel, ay, concho. En otro punto, Milimones, las redes se puso, bueno, voy a venir con otro video, dejen su comentario, ¿a quién usted va? Alcángel, o a Anuel, ah, o a Anuel, ¿quién lo hizo mejor? ¿Quién lo tiró mejor? Dejen su comentario, que se lo estaré leyendo ahí mismo, abajito, sigue mi Instagram, Facebook, YouTube. Bye, y regreso con otro video, ay, 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 guau, guau, guau.